Hola, bueno, a ver, fiesta de la Liga de Fútbol, oye, felicitar a Eva Turegano, que lleva tiempo trabajando para montar una gala con un montón de gente, de verdad, lo ha hecho muy bien Eva, lo que aprendiste en puto pelota y como todo, aquí, aquí, al estrellato. Están viendo imágenes del fotocola, ahí está Florentino, muchos protagonistas, Sandro Rosel, el Barça entero, Sergio Ramos, Sergio con René, su hermano, Cholo, ahí está Cristiano, Cristiano me ha llegado con ese anillo que hablaba el otro día, ahí vimos Nacho Peña, el anillo grandote, aquí vemos a Tomás Roncero, Petón va como despistado, Petón, y Courtois, ¿por qué no he salido yo? A ver, Courtois, vamos a... ¿por qué no he salido yo, Juanfe, en estas imágenes? No, no, no lo sé. Ha metado tu primer programa, esto es histórico. Pero está más, Carmo Barceló, Damián, Hermel y yo, cuatro del equipo. Vamos, en el momento Sergio Ramos, ¿dice algo? Sí, vamos a ver, vamos poco a poco, porque vamos a ver primero, porque Sergio Ramos ha sido galardonado siendo el mejor defensa de la Liga pasada, y vamos a ver cómo recibió el discurso de Sergio Ramos. Mejor defensa, Liga BBVA. Y el ganador es... Sergio Ramos. Sin el trabajo colectivo nunca es posible, no es un premio individual, y nada, orgulloso de haberlo conseguido, quiero dedicárselo a todos mis compañeros, a todos los madridistas, sobre todo a mi familia, que está siempre en los momentos buenos y en los malos, y que para mí es un extra de motivación para cada año seguir trabajando y seguir luchando por este tipo de premios. Muchas gracias. Bueno, pues ahí estaba Sergio Ramos recibiendo ese premio, y a continuación... No hablamos de Sergio Ramos más, ¿eh? Sí. Pero quedo pendiente y tenemos más detalles de Sergio Ramos, venga. Vamos a ver, porque justo después ha sido entregado el premio al mejor defensa de la Liga adelante del año pasado, que es Edu Albacar, y entonces va a venir la pequeña confusión de Sergio Ramos, que vais a ver ahora. Lo hace aposta, yo creo, ¿eh? Vamos a verlo. Eduardo Albacar. Le entrega el premio Sergio Ramos. Espérate, pues ahí pone Sergio Ramos. Ah, bien. Es una coña que le hace, es una broma que le hace, te lo ha vacilado. Es una coña que le hace, gracioso. Bueno, pues otro jugador del Real Madrid, Ziquer Casillas en este caso, pues ha sido galardonado como el jugador al premio del Juego Olimpí. Fair play. ¿Por? Por decisión de los jugadores, sí. De la hambre, imagino, pero ¿por qué? No, por su buen trato con los jugadores, por su buen hacer. O por la llamada a Xavi... Todo puede ser. No, es el de Paradas. No, porque su fase de Saladas. También estará incluido. Porque se incluye varios años, Iñaki Lara. No, no, lo digo por el comportamiento del jugador con el resto. Está bien dado a ese premio, porque la paciencia que ha tenido Iker este año, vamos. Bien dado, bien dado. Pero yo me imagino que por este programa no, pero... Paciencia por Iñaki. Que ya me imagino que por este programa no le darían... Yo creo que tenía que haber hecho lo de Sergio Ramos. Pues hombre, ahí... Pues Luis Sánchez con Rocio está en otro programa, está hablando él. No, 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 está un debate paralelo. Pero aquí te digo una cosa. Este programa tiene, Casillas, muchos defensores, ¿eh? Muchísimos defensores. Sí, sí, sí. Que peleamos ahí contra Víctor y Margario incluido. Que sí, que sí. Eso es verdad. Y Mourinho tenía muy pocos defensores. Yo era de los que no le defendía. No, no. Creo que Mourinho tenía dos o tres defensores de los 34 o 35 tertulianos que somos. Que no está mal, ¿eh? Sí, sí. Dos. Pero digamos que la solidaridad de Casillas nunca fue verdad. Y lo de Mourinho... He estado con Caranca. Y que me alegro un montón además. Buen tipo Caranca. Le está yendo muy bien, ganó el otro día. Que ganó, ganó. Que ganó. Mide el traque 1-0 al Bolton. Al Bolton, sí. Y ganará más el chico. El tener a Caranca te darán palos. Inmune a los palos ya. Sí. A ver, no sé qué más. Bueno, como ha dicho, ha sido galardonado Iker Casillas como jugador al premio del Juego Limpio. Y en este caso, pues un impedimento no le ha podido venir. Entonces, Florentino Pérez ha recibido el premio por Iker Casillas. Vamos a ver lo que ha dicho. Vamos a ver lo que ha dicho. Muy bien. Buenas noches a todos. Como verán, yo no soy Iker Casillas, desgraciadamente. Pero un contratiempo de última hora le ha impedido estar hoy aquí. Y quiero agradecer en su nombre este premio que además lo da el presidente del BBVA. Y yo decir como presidente del club que seguro que es merecedor de muchos premios Iker Casillas. Pero este, el de su comportamiento y de su ejemplaridad, seguro que nadie lo discute. Muchas gracias. Pues ahí está, Florentino. Impecable. Este impecable. El premio Iker. Y bueno, pues para el madridismo el momento más esperado ha sido el momento en el que se ha llevado la ovación de todo el auditorio. Que era el momento en el que Cristiano Ronaldo pues era premiado con el jugador más valioso de la Liga de BBVA del año pasado. Vamos a ver lo que decimos. ¿Delantero quién ha sido al final? Delantero ha sido Messi. Delantero Messi. Mejor jugador Messi. Los premios que votaban los jugadores, o sea todos los por votación, el mejor. ¿Quién votaba? Los jugadores votaban. Los jugadores. Vale. Jugadores y entrenadores. Y se han inventado un premio nuevo. Se han inventado un premio científico. Premio más valioso. Intérate Cristiano Acomero. ¿Quién lo ha votado? El único. Valioso. Si supieras de qué va esto. Por estadísticas. El único que mide todo. El que más corre, el que mejor pasa, el que más cabecea, el que mejor remata, el que más lucha por el equipo. La farsa se acabó. Los amiguitos se acabaron. A ver que la gente no se entera. Mejor jugador Messi. Mejor delantero Messi. Mejor jugador Messi que incluso cuando... Y Cristiano, jugador más valioso. El más valioso. ¿Qué es lo más importante del deporte? El único premio. El único premio. El más valioso. O sea, todos se votan los premios. La primera vez que están las ganas de estos premios. El único premio que es por una estadística y que nadie sabe bien dónde sale. La verdad. Que el otro es un premio de amigos. Que el otro tiene sus amigos tomando chorifán y le votan. Que aquí te vota la verdad. Aquí le trampa. Así estaba la gala. Tomás, pasaba se la gala. La gala. El premio de la verdad, de la verità. Cuando ganó el premio a Messi. El premio de la verità. A ver. Se lo tiene Cristiano. Escúchame. Y el otro estaba en Rosario. Cuando escucha. Y el otro estaba en Rosario. Cuando otorga la Messi el segundo premio. Escondidito tu Messi. Tomás. Escondido el 10, 7, 0 y escondido. Queda la cara. Queda la cara. Que más me consta alguno que ya está cabrón. Y me dice, yo he votado este y ni ha venido. Que no diré el nombre. Y digo, es que este es Messi. ¿Qué le han dicho? Alguno. Que le ha votado. Y me dice, pues si ni ha venido. Es que este es el verdadero Messi. Que se ha salido del armario futbolístico. El Messi desde el 7-0 es el verdadero Messi. Que ya no se corta. Que no se corta. Que no es legal tan legal con los compañeros. Que no es tan guay. Que echan jugadores. Que echan compañeros. Que con el 7-0. ¿Cómo que no? ¿Quién echó a Villa? ¿Quién echó a Ibrahimovic? Venga, ya está Guardiola. Yo sé de todo el mundo. Y llega hoy y le dan un premio. Y me voy a Rosario. Se ríe de la Liga del Fuego Profesional. Se burla de ella. Uno, dos. Y irá a la gala de su amigo Blanter por si le regala otra vez el Balón de Oro. Venga. Más. Uno, dos. Gris, Gris. ¿Qué pasa, Gris? Dos premios. El más valioso. De hecho, no. Dos premios. Los dos premios más importantes. Delantero mejor jugador de la Liga. ¿Quién recibió los premios de Messi? Es Andro Roséi. Los simpáticos. ¿Los dos veces? Los premios. Los dos. De hecho, cuando han dicho el nombre de... Yo, la verdad, estando ahí en Cristiano Ronaldo, esperaba, está Cristiano, que el jugador más importante de la Liga, o sea, el segundo premio, el delantero solo de la Messi, bien. El siguiente sería Cristiano Ronaldo. Y se ha oído un murmullo en la sala. Desde esa aprobación. Porque claro, decía, si está Cristiano Ronaldo, que no le van a dar nada, ¿no? Y luego, claro, ha salido ese premio nuevo. Yo pensaba que era mejor delantero que Cristiano. No, no, Leo Messi, los dos años. Que recoge todas las características del jugador. Pero ahora a ver, ¿es el máximo goleador o mejor delantero? ¿Qué tenga que ver? A ver, vamos a ver. ¿Se puede dar un premio a un delantero? No, no, no. Sí que sea el máximo goleador. Juan Fé. A ver, vamos a ver. Pero hay un punto polémico, Iñaki, que merece un debate. En este programa, además de los que han salido del Madrid, también sacarán los premios del Barça. Albaca ya ha salido. Pero los que han ganado los del Barça también se han salido. ¿Dónde quieres llegar, Iñaki? ¿Dónde quieres llegar? No, pregunto. Oye, ya Rameñi no ha salido. ¿Por eso? ¿Qué pasa ahora? Disculpe el niño del Barça. Iñaki, ¿qué pasa? El Barça no tiene premio. No, no, no. Pero quiero escuchar a Juan Fé. Que lo cuente Juan Fé. Quiero tener más. Y en este mes, y nosotros tenemos a Rameñi. A ver, hemos hecho que... Usted, Iñaki, te lo feo. Cuatro. Juan Fé ha sacado solo la parte del Madrid, creo. De momento, la parte del Madrid. ¿Ves, Iñaki? ¿Quién es la que más interesa del ser? ¿Quién es la que más interesa del ser? ¿Estás tú ya? A ver, vamos, Juan Fé, seguimos. Con la gala, con lo larga que ha sido, que solo salga el orden del Madrid. ¿Puedes seguirme, tiene que correr? ¿Estás impaciente? ¿No llegaba aquí? Está priorizando la información, como no puede ser otra manera. Venga, vamos con los temas. Seguimos, Juan Fé, con tu orden. Seguimos. Y ahora, a ver si satisfacemos a Iñaki. Pues vamos con Andrés Iniesta, que ha tenido un bonito detalle. No, pero Cristiano nos ha visto. ¿Por qué le tienes que seguir al rally? Ah, no se ha visto Cristiano. No, perdón, perdón. Es que claro, esto ya ha vuelto ya. Iñaki lo has liado. Iñaki, no rompamos el ritmo, ¿vale? Vamos a ver a Cristiano Ronaldo cuando... Pues solo faltaba, ya que le quitamos el premio. Aquí también. Venga, Iñaki. Buenas noches. Bueno, para mí es un honor, un privilegio, estar aquí y recibir este premio. Tengo que agradecer a mis compañeros, a Real Madrid, a toda la gente que está envolvida en este premio, mi familia, mi gente. Y bueno, hoy, muchas gracias y seguiré así e intentaré ganar más trofeos a nivel colectivo e individual también. Gracias. Compara el estilismo, compara la chaqueta que lleva a Cristiano los premios. Si la FIFA fuera lista, y hay que dar solo este que tiene en clase. No, cada uno tiene su estudio. No, no, ahí no. Pues si el otro es de cachonde, hombre, que este es muy peculiar. Pero es un tío legal. Pero juega muy bien. Tomás, tú de estilismo no puedes hablar. Tomás, tú de estilismo no puedes hablar. Tú de estilismo no puedes hablar. Tú hablo de lo que quieras, pero el estilismo no. Sí, de comentarista de estilismo no. Perdona, perdona. Yo pongo camisetas que tienen mensaje. No las otras para que me las patrocinan. Ah, que algunos llevan camisetas de chaquetas muy peculares, pues las patrocinan. Sí, a mí no. A mí no, a mí no. Pero yo, las de dos chegaban a esas de los escondidos con miles de euros. Dejemos ahora a Juanfe que lo vaya contando, que si no, no acabaremos nunca. Bueno, pues nos vamos al Barça. Y como ya decía, Iniesta ha sido premiado como el medio centro ofensivo, el mejor medio centro ofensivo del año pasado. Y ha tenido un bonito detalle, acordándose de la temporada pasada, tanto de Avidal como de Edito Villanueva. Vamos a verlo. Qué bonito. Bueno, hola, buenas noches. En primer lugar, agradecer a las personas que han valorado mi trabajo durante todo el año. Decir que la temporada pasada fue una temporada difícil, sobre todo por temas personales, como fue lo de Avidal o de Tito Villanova. Y por eso este premio tiene mucho más valor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.